Hola, hola. Hola, amigos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Me da muchísimo gusto volver a saludarles nuevamente. Mi nombre es Maribel. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar preparando un rico y delicioso mole oaxaqueño. Bueno, al estilo de acá, ¿verdad? De mi comunidad, ya que pues hay diversos tipos de mole acá en Oaxaca. Pero pues hoy vamos a estar preparando un rico mole rojo. Para eso me va a estar acompañando mi mamá y mi sobrina, quienes me van a estar apoyando. Ya que como bien saben, pues gracias a Dios, ya mi bebé ya nació hace una semana. Este, el día sábado, o sea, hoy es, este, que estoy grabando este video, es el día domingo. Y este, pues ya tiene una semana. Entonces, pues ya mi esposo es quien quiere estar disfrutando de un rico y delicioso mole. Ya que él, este, había salido un tiempo, ven, un mes. Y vamos a aprovechar ahorita que mi mamá está acá para que ella es quien nos va a apoyar, este, en hacerlo. Ya que ella, este, pues sí sabe hacerlo bastante bien. Entonces, espero se puedan quedar hasta el final de este video. Y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por el apoyo que me han brindado hasta este momento. Y bueno, pues vamos a iniciar con este video. Lo primero que están iniciando acá, este, ellas, es, este, en limpiar lo que es el chile. Vamos a utilizar lo que es un cuarto de chile guajillo. Y un, este, un cuarto de chile ancho. Este es el chile ancho, miren. Y el chile guajillo, este, rojo. Porque hay uno que es en negro, pero sale más, este, como que más negro lo que es el mole. Entonces, esto es lo que vamos a estar utilizando. Y también, acá tenemos lo que son las hierbas de olor. Que es, este, tomillo. Y orégano. Acá tenemos también lo que es el orégano. Ya luego se los voy a estar mostrando más con detalle cuánto, este, va a llevar cada, de cada, este, de cada esto. Cuánto va a llevar. Y también de la canela. Miren, aquí tenemos la canela. Obviamente no va a llevar todo esto. Y acá tenemos también lo que son las pimientas. Esta es pimienta gorda. Y por acá, este, tenemos también lo que es el ajo. Ajo también, igual, este, acá la estoy presentando todo en general. Pero ya más adelante les voy a estar mostrando la cantidad que va a llevar, este, medio kilo de chile. Y acá tenemos lo que es el clavo, miren. También va a llevar clavo. Y esto es lo primero que se va a empezar a hacer porque esto va en seco. Todo esto se va a moler, este, se va a tostar en el comal. Se va a dorar. Y ya después lo vamos a estar, este, pasando en molinito de mano. Es lo que vamos a estar haciendo. O más bien dicho, lo que van a estar haciendo ellas acá. Pues ellas están acá, pero no quieren salir. No, no quieren, este, mostrar, este. Les da pena, pues. Y ahí están ellas, este, ahorita. Este, iniciando con esto. Pues acá es lo que, ya están terminando de, este, limpiar lo que es el chile. Le sacaron la semilla y también le quitaron lo que es el polvo. Y ya lo dejaron de este tamaño para que sea más fácil de tostarlo. Otro, no, este, no desperdiciamos nada. O sea, todo se va a utilizar. Lo que es el chile, los picos y la semilla. Ya lo único que llegamos a tirar son las venas. Este, esto sí se tira porque, este, llega a picar lo que es, este, la comida en caso de que le llegamos a poner esto. Y pues acá, como pueden observar, mi mamá está sacando acá lo que es la pimienta y los clavos. Acá, pues, ya pueden observar, aquí están los, las pimientas. Y creo que nada más tres clavos, porque los clavos son los que tienen más aroma. Y, pues, acá también ya puso lo que es, este, el orégano. Acá hace falta un poquito más, se me terminó. Y entonces mi hija fue a conseguir. Y le vamos a poner otro tanto, porque según mamá, el orégano tiene, este, el sabor un poco más, este, menos potente. Y entonces, este, lo que es el tomillo, mi mamá le agrega un poquito menos. Y, este, pues, acá, este, lo venden por rollito. Y a un rollito le va a quitar un poco nada más para que no salga tan fuerte el sabor. En esto es lo que yo siempre tengo un poquito más de cuidado. Porque, este, si nosotros nos llegamos a equivocar en lo que son las hierbas aromáticas. Pues, el mole ya no sabe tan, tan bien. Porque, este, a ver, si nos pasamos tantito, pues, yo siento que como que cambia bastante sabor. No es por presumirles de nada, pero a mi mamá siempre la, este, la llegan a ocupar. En las, o de repente cuando hay una boda, o un 15 años, o algún tipo de evento que tengan. Allá en mi pueblo la ocupan bastante. Mi mamá, ella, es una persona bastante mayor. Y, pues, a ella siempre la ocupan allá para ir a hacer, este, las comidas. Porque, pues, sí le sale bastante rico. Y, pues, ya tiene bastante experiencia. En cambio, yo, pues, este, estoy tratando de, de aprender. Ya lo he hecho algunas veces, pero la verdad es que sí. Siento yo que en las hierbas aromáticas, donde como que me falla tanto. Lo demás no tanto. No es algo complicado. Pero sí es bastante laborioso. Y, este, pues, acá, miren, esta es la canela que se le va a poner. Primero me dio un rollito. Que es, este, para un cuarto. Y luego otro, otro tanto para otro cuarto. Porque, como bien saben, vamos a hacer medio kilo. Y, esto es para medio kilo, miren. Y, ya, este, acá ya está, este, componiéndolo mi mamá. Porque todo esto lo vamos a tostar en el comal. Para poder molerlo. Porque así en crudo, no, así como está ahorita, pues, no llega a molerse bien. Como va a pasar en un molito de mano. Y, pues, acá ya está, este, sacando lo que es, este, lo que es el pico. O, el rabito del chile. Acá nada más se va a utilizar lo que es el, el, el rabito de los chiles anchos. Ya del chile bajillo, este, bueno, según yo se utilizaba todo. Pero mi mamá no lo dice que no. Que es mejor nada más lo del chile ancho. Y la semilla. También la semilla se utiliza. Porque, este, pues, le da un sabor rico a la comida. Yo sé que es bastante dañoso lo que es la semilla. Para consumirlo. Pero, pues, no lo consumimos en diario o así seguido. Entonces, pues, mi mamá le pone un poco de, este, de semillas del chile. Para que sepa más rico todavía la comida. Y yo creo que también antes lo hacían mucho así también. Porque, pues, antes de la economía era bastante, este, pues, no tan bien, digamos. Entonces, para que rindiera. Según mi mamá es para que rindiera más la comida. Ya que antes las familias también eran bastante más numerosas que ahorita. Y, pues, acá ya. Estos son los celpicos nada más que vamos a utilizar. O más bien dicho que van a utilizar. Porque, pues, este, como bien saben. Acá mi mamá, mi sobrina. Y también apenas acaba de llegar, este, una de mis hermanas. Que, este, vino a visitarnos un ratito. Y ya, de paso, pues, se va a quedar a acompañarnos a, este, ayudarnos tantito. Y, pues, sí. Esta es la semilla que se va a tostar. Pero antes de eso mi mamá lo va a colar. Porque, eh, pues, sí trae bastante basurita. Y, lo que es el chile mi mamá no lo lavó. No lo lavó, pero sí con este trapito. Con esta telita por eso se ve todo manchadito. Porque con este le estuvo quitando todo lo que es el polvo del chile. Para, este, poder tostarlo y así poder molerlo. Porque si nosotros lo lavamos, pues, va a quedar así todo húmedo. Y ya no llega a salir en polvo lo que es el chile. Como se va a moler en molino de mano, pues, necesita estar seco. Y, igual, la semilla, pues, la semilla se va a tostar. Pero antes de eso se va a colar para sacarle toda la basurita o arena que llega a tener. Y, acá, pues, ya puso mi mamá lo que es el chile. Y, así va a empezar a tostar con fuego lento para que no se vaya a amargar, este, la comida. Porque cuando llega a quemarse lo que es el chile, pues, sí llega a salir como amarguito lo que es la comida. Y, pues, este, nosotros no desperdiciamos casi nada de lo que es el chile. Se va a utilizar lo que es la semilla, este, algunos, este, rabitos o piquitos. Lo único que llegamos a tirar acá, pues, es, este, la avena. Porque si nosotros ponemos la avena, pues, va a salir bastante picoso. Y, pues, bien saben, yo tengo, este, mi bebé. Y mi hermana también tiene su bebé. Entonces, acá, este, nos compartimos. Y, pues, obviamente, por los niños no se les va a poner lo que es la... La avena, ¿ven? Por eso acabo de sacar un pedazo de leña para bajarle un poco al fuego. Porque sí debe estar en fuego lento para tostar lo que es el chile. Tiene que quedar más o menos, este, doradito. Así como, así como este. Este es chile, este, ancho, por eso que se ve negro. Pero lo que es el chile o ajillo no debe quedar tan negro para que no llegue a amargar lo que es la comida. Así es que hay que estar checando eso. Que no se vaya a quemar. Así es. Así es. Así es. Así es. Y ya está. 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 con el chile y ahorita lo que se va a hacer es moler las hierbas aromáticas, después se va a colar y ya lo que sobra pues se va a volver a moler y ya lo que queda bien quebrajado pues ya no se utiliza, así ya queda bien molido y no voy a estar quebrajado lo que la comida y pues acá vamos a utilizar lo que es medio kilo de galletas, galletas animalitos pues esta es lo que mi mamá dice que no tiene sabor así como a leche porque hay otras que están muy dulces y aparte tienen sabor así como a leche y esta dice mi mamá que no, es la que siempre utiliza para hacer lo que es en moler y pues si se va a utilizar este medio kilo, medio kilo de galleta, este como pueden observar casi siempre se van a brillar por el chile, medio kilo de chile, medio kilo de galleta, medio kilo de tomate y este acá mi mamá ya lo está guardando porque ya mi esposo ya lo molió, acá tenemos lo que es este medio kilo de tomate y fueron tres cebollas grandes que mi mamá ya los estuvo aquí cortando porque se va a poner a asar en el comal, pues acá se está cociendo lo que es el pollo porque el caldo vamos a utilizar para lo que es el mole, miren vamos a ver ¡Suscríbete! Y así es como tiene que quedar, miren, bien asadito para que por ejemplo lo que es el tomate no vaya a quedar dulce Y también la cebollita bien asada pues agarra un sabor bastante rico Y acá ya está mi mamá quitando todo para molerlo Esto lo vamos a moler en licuadora, se puede moler en lo que es el molino pero esta vez se va a hacer en licuadora Y pues ya aquí el comal quedó bastante manchadito por el tomate, por el juguito que se quedó allá Y acá está tostando mi mamá lo que son las pasas Eso también tiene que estar bien lavado porque trae bastante arenita Y ya lo lavó mi mamá y también lo va a como que asar un poquito para que suelte ese sabor dulcecito que trae lo que es la pasa Y el ajonjolí también debemos tener bastante cuidado porque el ajonjolí debe de tostarse en su punto No mucho porque luego queda amargo, así menos porque también a veces llega a hacer daño lo que es la comida Entonces también hay que tener este en su punto ahí ¿Vale? ¡Vamos! 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 Y acá ya está lo que es la cacerola y este tanto de aceite es lo que se le agrega, miren, lo que es medio kilo de chile, es bien poquito aceite y ahorita estamos esperando a que caliente bien lo que es la cacerola para agregarle lo que es la pasta, esto es lo que es molido en licuadora y pues acá ya está hirviendo lo que es la jonjolí, esta jonjolí ya estaba bien molido y como pudieron observar mi hermana fue quien lo molió y mi mamá dice que tiene que hervir bien, bien, bien lo que es la jonjolí, yo creo que es lo único que yo he visto que mi mamá pone muchísima atención porque según ella que cuando queda crudo la jonjolí, este pues llega a hacer daño lo que es la comida. y pues acá también ya se le agregó lo que se molió en licuadora, ya vieron que fue lo que estuvimos moliendo, tomatito, cebollita, es momento de batir lo que es la galleta para que no se hagan bolitas al momento de agregarlo, pues ahorita le estamos acá echando lo que es el caldo de pollo para dejarlo bien, bien batido y así podrá agregarlo a lo que ya tenemos hirviendo en la lumbre. y así podrá agregarlo y así podrá agregarlo, y así podrá agregarlo, y así podrá agregarlo con eljo a la luna, esbreaker el camino, y así podrá agregarlo. acá mi mamá ya le está agregando lo que es el chile el polvo de chile ya bien moledito se le está agregando este a lo que ya primero se le agregó lo que se molió en licuadora ahorita ya también le agregó lo que es las especias ya molido, eso ya no lo alcancé a grabar pero ya le puso lo que es la canela y todo lo que vieron que mi esposo estuvo moliendo pues ya se le agregó, ahorita está lo del chile y también le agregó también lo del tomate entonces ya casi ya está listo ya se ve a moler y pues bueno acá ya se terminó de agregar lo que es el chile así está de espeso pero vamos a tener que cambiarlo de olla porque esta cacerola solamente es para un cuarto y como es medio kilo no cabe acá entonces vamos a tener que cambiarlo a un traste más grande y falta agregarle lo que es la galleta y deberíamos de agregarle también lo que es la masa pero como no tenemos masa en este momento lo que hizo mi mamá es moler una tortilla o tostarlo bien en la brasa y molerlo y eso es lo que ya se le agregó acá y ya se le va a agregar más caldo y un poquito de agua creo y dos pastillas o dos cubitos de nortomate también se le va a agregar y ya prácticamente es todo acá sí ya está listo pero ya por lo menos el sabor acá ya quedó porque se hizo acá en la olla de barro en la cacerola pues está pequeñita entonces es obligado a cambiarlo pero el sabor aquí ya quedó el sabor así rico y hasta acá y bueno pues así es como ha quedado el mole miren ya hirvió bastante pero ya lo acaban de quitar de hecho yo no estoy muy este o casi no salí en lo que es el video porque este pues aún no estoy al 100 todavía como les había dicho mi bebé nació hace unas semanas apenas una semana o sea tiene ahorita exactamente 10 días entonces no este no este no estoy haciendo así como mucho trabajo entonces pues este ahorita vamos a servir ya para disfrutar este rico mole y este acá me despido muchísimas gracias por haberme acompañado nos estaremos viendo en un próximo video primeramente Dios adiós que Dios les bendiga y Gracias.